Cosas importantes, el concepto del espectáculo y qué es lo que vamos a poder ver a partir del 19 de diciembre. A partir del 19 de diciembre en los teatros del canal podrán ver Reinas del Marabú, que es un espectáculo que habla de los arquetipos femeninos, que tiene una estética similar a la de Crazy Horse en imagen, pero que además tiene un contenido, donde podemos ir desde la reina, mujer completa espiritual, hasta la mujer sumisa, la mujer que todo lo tiene, que todo lo puede, la ejecutiva, la mujer que vampiriza la energía de los hombres. Y es un espectáculo en el que hablamos de sexo con humor. Creo que aparte lo que busco y lo que he venido a buscar aquí a Madrid ahora es talento y virtuosismo, es un espectáculo donde la cantante es fabulosa y cada una de las bailarinas también lo es. Y bueno, las reinas que he venido a buscar a Madrid también serán virtuosas y talentosas y sobre todo tienen que tener eso mágico que llega al corazón de la gente, que es trascender el movimiento y llegar al corazón del espectador. De eso se trata un poco el espectáculo. ¿Un espectáculo guionizado con una historia, con un principio y con un final? Es un espectáculo que tiene un principio y un final, pero es todo un qué para un cómo. O sea, la presentadora habla de qué viene y vemos el cómo realizado en un musical. Son 23 cuadros musicales. Es un espectáculo muy zapping, muy rápido, muy veloz, donde no te gusta tanto una cosa y ya viene la próxima. Igual creo que les gustará todo. Así que, muy bonito. ¿Vamos a poder ver algo parecido al Folie, al Molin Rouge, al cabaret auténtico del siglo XVIII, siglo XIX, o estamos en un cabaret del siglo XXI? Para mí estamos en un cabaret del siglo XXI porque se habla de una sexualidad muy amplia, muy completa, donde cada rol que puede venir desde la mitología y que hoy sigue uno representando, como hablaba de que en el espectáculo también mostramos las tres gracias, mostramos el arte que han hecho los pintores de ellas, y trabajamos con esto de un arquetipo que viene de la mitología, pero que hoy la mujer sigue representando. Más allá de que esté o no el personaje, yo me inspiré en la mujer que va para el frente, en Artemisa, que era la guerrera, y así cada rol de la mujer que alguna vez fue mitológico, hoy es real. ¿Qué importancia tiene el cuerpo masculino en este espectáculo? Ay, nunca hablamos del hombre en ninguna entrevista. Tenemos un hombre que lo usamos de objeto. Cierto. Tenemos un hombre que lo usamos de objeto. O sea, siempre la mujer es tomada como objeto, y aquí el que hace caño es el hombre. Y también hace varios personajes relacionados con las mujeres. En este caso, Emiliano, que es nuestro varón, representa junto a una de las bailarinas la creación, hacen Adán y Eva, y hablamos esto que de la costilla del hombre salió la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese cuerpo estaban los dos sexos. Y así vamos jugando con la sexualidad. Desde la creación mismísima del mundo. Y en el cuerpo femenino, ¿qué importancia tiene la audición de hoy? Y la importancia, más allá de que a mí lo que más me gusta es el talento, es un espectáculo donde la estética corporal es importante. Pero han venido muy guapas mujeres, ¿eh? Aquí en Madrid tienen un material precioso de mujeres y sobre todo talentosas. Dos últimas preguntas. Hablamos del marabú, pero yo quiero que me hables de ti. Ah, bueno, ¿qué quieres saber de mí? Yo no quiero saber nada, quiero que tú me lo cuentes. ¿Qué quieres que te cuente? Hombre, soy hija de un artista que se llamó Ambar La Fox y de un bailarín que se llamó Alejandro Maurín. Tengo como 38 años de profesión. Empecé haciendo musicales. Luego tuve un programa de niños. En YouTube se pueden divertir bastante viendo mis materiales porque hice durante tres años Reina en Colores, que fue un programa para niños muy exitoso, donde hay muchos videoclips. He hecho revista. Y este es mi primer guión. Más allá de todo lo que he transitado en el espectáculo, he hecho novelas, tienen para verlas, Lola, Son Amores, cantidad de trabajos como actriz, como bailarina, como cantante, he grabado siete discos, vendí más de dos millones y medio de placas en mi país. Tengo una carrera que, según dicen los que me describen, es multifacética y creo que en este momento de mi vida estoy volcando y he volcado en las reinas del Marabú todo mi recorrido como artista, como mujer espiritual y, sobre todo, mi sensibilidad, que creo que es lo que me caracteriza. Y desde Buenos Aires va a viajar a los teatros del canal, va a viajar a España, pentejuelas, estradas, plumas, stripper, striptease. ¿Es striptease? No, porque se malinterpreta. No es un espectáculo de striptease, es un espectáculo de arte. Es un espectáculo de arte donde hay desnudos, pero no se trata de striptease. El arte de sacarse la ropa es una cosa. Aquí es el arte de mostrar el talento en determinados momentos con desnudez. Y va a viajar un vestuario fabuloso que tenemos. Solamente la presentadora tiene 23 cambios de vestuario detrás, brillo, los géneros más deliciosos y, por supuesto, mucha pluma y Marabú, que eso es, ¿no? La pluma de Marabú es esa pluma que es como una... no sé cómo explicarlo, es como un shawl de plumas. ¿Cuál sería la paradoja para que este espectáculo no nos lo podamos perder en estas navidades? Pasar un buen rato, divertirse, ver mucho talento y, sobre todo, jugar a llevarse en la cabeza algo de la sexualidad femenina. Gracias. Chao.